Mi amor, hay un puma ¿Qué hace acá? ¿Llama a alguien? Si no está haciendo nada, ¿para qué vamos a llamar a alguien? Dale, 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 ahora, ahora, ahí Ah, no, no, no Saben perfectamente bien el cambio Aunque este impala percibe al Hola, gorda, ¿para qué? Tengo, tengo un puma en la cabaña hace tres días Si ya lo sé, pasa que la promo para cargar era recién hoy No podés vivir así Ahora con tu chip prepago Movistar multiplicás tu crédito el día que quieras Cuadruplicate, quintuplicate y sextuplicate El beneficio que esperabas toda la semana, ahora, todos los días y mejorado Movistar